Música Nos encontramos en Maracay, el estado de Aragua, justamente enfrente de la plaza de toro maestranza César Girón Y por aquí nos encontramos con el amigo César Romero César Romero, un placer Popular Plumita Plumita, ¿qué tiene aquí? ¿desde qué año? Estoy aquí en Maracay, en la maestranza César Romero de edad de 12 años, por los años más o menos 62 He sido una persona muy ligada a este campo, lo que es Calicanto En esta parte principal de la puerta, la parte principal, he visto pasar a muchas figuras de toro Como la dinastía Girón, Pepe Cáceres, Manolo Martínez, Diego Silvestri, infinidades de toro Y para mí es un honor tener esta buena entrevista que me de este amigo, al cual viene a conocer los pasos de esta maestranza Me llena de satisfacción de poder contemplar esta gente con esta afición que tienen de venir a nuestro Corso Calicantino Una plaza de tanta historia, y también le pido a los cuerpos fundamentales que por favor pongan un tonito de arena hacia nuestra maestranza Hasta este icono que bastante historia tiene, y tenemos este Corso Calicantino, este icono de tantos años Hecho por Juan Vicente Gómez y sus hijos, que fue inaugurada en 1933, tiene ya sus años Y verla en estas condiciones nos da dolor y nos da sentimientos Y recuerden que el agua nos quiere y Venezuela lo necesita Oye César, gracias a ti, y bueno ahora vamos a recorrer los espacios de la Plaza de Toros Síganme para que conozcan, así como yo lo estoy haciendo el día de hoy Aquí es donde los toreros vienen y hacen su petición a ellos Bien, el amigo César nos dice que allá adentro está la Virgen de la Macarena O sea que acaban de ver en la toma anterior Y que todos los toreros venían por aquí por supuesto a pedirles su bendición antes de entrar a Toreana Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar lo que deben El cariño verdadero Y el cariño verdadero Ni se compra ni se vende Que el cariño verdadero Y el cariño verdadero Ni se compra ni se vende Qué sitio tan monumental era este No me imagino sus años o su época de gloria Donde todo esto estaba full de personas Y no cabía una sola alma más Viendo estos espectáculos que aquí se presentaban Por supuesto las épocas y los tiempos han cambiado Hoy en día hay el tema de protección animal Hoy en día está el tema de las prohibiciones del matrato animal Y este tipo de actividades fueron prohibidas Pero en un pasado era una de las actividades que más llamaban la atención A todo lo que era el pueblo Aquí tú veis a todas las personas Desde los más bajos recursos Hasta las personas desde el más alto target O poder adquisitivo Común del ciudadano Estaban aquí O sea Incluso fíjense Hay espacios populares Hay las gradas intermedias Y están las áreas Digamos VIP Que eran estas más cerca De lo que es el centro de la Plaza de Toros ¡Gracias! 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 Esta plaza se encuentra en la organización Calicanto En Maracay Estado de Aragua Fue declarada monumento histórico en 15 de abril de 1994 Y fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva Cuéntanos un poquito que apreciamos aquí Aquí lo que apreciamos es que aquí tienes la enfermería Ok Esta enfermería salvó muchas vidas a muchos toreros ¿Estas barras que están allí? Ahí donde va el servicio de banderilla, servicio de barra Es como un protector pues que hay allí Ahí ese espacio que tú ves ahí Es donde iban toda la escuela municipal Onde estaban todos los alumnos de la escuela Ese era su espacio para ellos ¿Los corrales? Los corrales estaban aquí abajo, sí ¿Y la entrada principal siempre fue aquella? La entrada principal entonces para hacer la gente seleccionada del gobierno Tienes barreras que te entraba por este espacio aquí Pues esta puertica que tiene barrera que es para este ángulo Aquí abajo donde están los toreros Entiendo Y igualmente por aquel lado Barrera B entra por este ladito Hay una división que le tiene una entrada muy diferente Ahora Pana César Cuéntanos hasta qué año funcionó esto ¿Cuándo fue la última corrida de toros aquí? La última corrida fue hace 5 años Sería hasta el 2018, digo el 17 Y todavía estos espacios estaban en óptimas condiciones Ya se veía un poquito la decadencia No, no, la decadencia Aquí el último alcalde que le tuvo Le metió mucho Aquí vieron muchos aquí alcalde Que se pusieron muy alleno hacia la maestranza Ok William Querales La doctora Estela de Roca Mirna Musi Este El último que tuvimos fue el general de este De brigada Este Bueno, fue el último que le puso mucho Y se temeró mucho por esta plaza Y la dejó en buenas condiciones De ahí para acá La maestranza se fue descuidando Se fue descuidando Exteriorando Se entraron mucha gente mala Se pidió protección policial Muchas cosas Pero en verdad no le dieron el punto que quería Y tú como doliente de este espacio Te gustaría que en un futuro Se recuperara Así no sea como para la parte Taurina Taurina Sino se recuperara por ejemplo Para el tema de eventos Como no Sí, vale Aquí hicieron muchas cosas Circo Aquí hubo payaso Aquí hubo música llanera Aquí hubo conciertos Aquí vinieron cantidades de artistas A hacer conciertos Que pisaron en esta arena Y hoy en día son famosos A nivel mundial Esta plaza no es nada más para la fiesta Porque llegó ese artículo Que de la matanza Los animales Ahí ya hasta ahí llego Pero te digo No era para recuperarla Para otras cosas Aquí sobra espacio No tanto para el espectáculo Sino también para la ayuda De las personas que se ayudan Cuando hay un espectáculo Claro Come uno Come el otro Y se ayuda a la gente Esto te digo Totalmente Totalmente Ahí comía el meacher Que el cuida a Carlos Yo pues entonces cuidaba a Carlos Y me cuidaba Venía más gente Claro, está el que vende los dulces Los dulces Los refrescos El que vende la costufa El que vende la parrilla Oye, eso genera eso Y hay aquella alegría Era empleo Trabajo, alegría Lugar de esparcimiento Bueno, esperemos que realmente Las personas Que tengan jurisdicción Sobre esto Puedan recuperar en algún momento Esta plaza Que fue un gran ícono No solo a nivel regional Sino a nivel nacional Porque yo Que soy de la isla de Margarita Siempre escuché sobre eso Me parece mentira Que hoy esté aquí Conociendo este enorme Y hermoso espacio Te quiero agradecer César Por tu tiempo Por tus palabras Por explicarnos un poquito Sobre la plaza de toros Y esperamos que a este glorioso Sitio le vengan años mejores Bueno, vale Entre todo nuevamente La gracia Yo te digo hermano Yo si tengo la fe Y la esperanza Tengo mi edad Pero si algo me dice Que si la voy a ver Voy a ver clarines y timbal Y voy a ver la gente rodeada Y mira Se me espeluca un poco El cuelgo de la emoción Y me da tristeza también Porque No era para llegar a esto No era para llegar a esto Hay gente que le puede meter La mano a esto Porque concha Tiene una nueva generación Y uno no sabe Que puede proyectar Hoy está o mañana No lo sabemos Pero me da mucha tristeza Hermano Ver mi maestranse En estas condiciones Como vuelvo y repito Clarín y timbali Viva la fiesta brava Gracias La capacidad que te diga Que no te diga La capacidad de la plaza Es de 8,673 personas 8,673 personas Sí, por ahí más o menos Estoy Ok Tiene un gran aforo Este es el aforo Sí que tiene Sí, tiene un gran aforo Bueno, esperemos Que entonces esos años de gloria Vuelvan a lo que es La plaza de Toro Y sirva para un gran Centro de eventos Y de presentaciones Sean culturales Internacionales Nacionales De todo tipo Así que esperemos Que ese tipo de cosas Vuelvan a esta plaza Y estemos aquí Presenciando grandes eventos Saludos César Dale, yo los quiero mucho Y recuerden Hay un Dios Aragua lo quiere Y Venezuela lo necesita Enhorabuena Nos vemos En un próximo video Gracias César Por brindarnos La oportunidad de entrar Y conocer los espacios De la plaza De Toros de Maracay Estado Aragua Hasta luego